Veo que sigo como un niño en el recreo Y juego a no pensar en lo que pueda ser Hoy voy a creer que vuelo Y voy con paso firme en este cielo Lleno de fantasmas y dragones que Tendrán que aparecer Barapapunrey, barapapunrey, barapapunrey Quiero pensar que sigo vivo y me mantengo Con ganas de aguantar hasta las doce, doce y diez Que tenicienta no tendrá tacones Siento que tengo que salvarme de este incendio Lo apagarán adultos que es su deber Yo no quiero crecer Barapapunrey, 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 barapunrey Barapapunrey, barapunrey, barapunrey, barapunrey Barapapunrey, 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 barapunrey, 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 bar de volver, doy un paso atrás, avanzo dos casillas, siempre por encima de baldosas amarillas, salgo a buscar princesas en la esquina, yo no sé qué hoy, no quiero crecer. Música 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 Un aplauso para este coro que tenemos aquí, por favor. Música 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 Música